Música Muy buenas pequeños cacharrillos, pequeños cacharrillos y amantes de la gozadera Vamos con un vídeo nuevo, vamos con algo diferente Otro gameplay en colaboración con nuestro gran amigo Endin911 y nuestro gran amigo Licantros, ¿vale? Y también en colaboración con la señorita Dálmata y con JoséPan77 Nuestro amiguete Endin nos dijo que si echamos un pinturillo, que yo sabía lo que era porque había visto un vídeo ya una vez Y vamos, en lo que viene siendo el que uno dibuja una cosa y los demás lo tienen que adivinar ¿Quién no ha jugado a eso cuando era cacharrete? Pues eso, entonces yo le dije, pues claro que sí hombre, claro que sí Yo aquí ya sabes que aquí con vosotros a muerte y lo que haga falta aquí, lo que haga falta cacharrote, lo que haga falta Os puedo asegurar que pasé un rato bastante divertido, me lo pasé muy bien Espero que os guste y vamos con ello Aquí hay una tía que se llama Ofe Vale, vale, vale Lo voy a dibujar en 3D En 4K En 4K también, mira Es un hombre Que va con esto Está aquí Y aquí Hay un montón de gente Está en 3D, eh O sea, la perspectiva es esta, de aquí para adelante tenéis que mirar Ahora aquí hay uno, por ejemplo, con ¿Cómo? Hola, o sea, le están saltando encima No, 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 que va, que va Este era un brazo mutante, ¿no? Por lo que se ve No, 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 eso era un brazo Ah, vaya No Aquí hay otro con esto Por ejemplo Ay, espera, ¿cómo es? Es la superpipa de la paz Vale, vale Lo ha dibujado bien Vale, claro Vale, sí, ya está también Aquí hay otro con esto Ahora sí Uy, licantro, se sigue ganando Bueno, bueno, está Vale, vale, vale Qué 3D, increíble Yo creo que te pone las gafas esas Y lo ve ya de lujo Solcear 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 Venga, jefi Joder, hermano Tira, yo digo A mí me salen las más fáciles Acertais en te la coma ¿Qué, tío? ¿Qué? ¿Qué ha acertado? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mama! ¡Mama! ¡Mua! ¿Qué? ¡Oh! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Así, ahora sí, ahora sí Es que yo lo hago a la voz Acertais la voz Vale, joder, madre mía Así que es fácil Es efectivo Te dibujas dos coletas Y va a hacer dos Porque nada Es que se ha mostrado Pero claro Es para dibujar niña Para dibujar niña Primero te he dibujado un niño ¿Sabes? ¿Cómo te voy a hacer? ¡Mama! 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 ¡Alceteamelo! ¡Mama! Claro que le sale dinero No es masco Pero... ¡Vale! ¡Alari! ¡Vamooo! Más rápido de los inter, hermano Ya estoy primero, ya estoy primero ¡Vamos! ¡Joder! ¿Qué tal? Y ya no sé qué va a hacer Lo que vamos a hacer todo cuando seamos youtubers ¡Vamos a la pega! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios, tío! Como un casino Sí, está bien Un billete que va solo al casino Esa es la imaginación Venga, 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 venga Tengo que darlo todo, te cago en todo ¡Hola! ¡Hello! ¡Hello! ¿Quieres decir hola, mamá? ¿No? Que no vea, que no vea esto Por favor, descensores Ya lo he visto Es... parecido a eso Pero es esto ¿Eh? Pero es una flecha, vale, muy bien A ver A ver... Siempre hacen lo mismo, ¿eh? Ah, no... Vamos a ver Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Quién dibuja? Yo... Es liga, vamos a ver, es liga Vamos... Vamos... Eso sí que sí, esto sí que sí Eso sí que sí Pues no... No... Mierda... ¡Torre, vaya la hega! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Buah! ¡Pero se lo ha puesto! ¡Ah! ¿No? ¿Tapoco? No, no, no lo ha puesto Madre mía... ¿En serio? ¿Aletas? ¿No es aleta? ¿Aletas? Señora, escribe Alex Sí, sí, tú ponlo A ver... Ahí está... Ese loco... Lo ha pillado ¿Aletas? ¡Oh, sí! Eh... Nada que ver con... Vale, vale, vamos, vamos, vamos Un pez no hace eso, tío Un pez, nada Claro, no, no... Nada como los pájaros Para... Vale, 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 vale Tienes pájaros, tío Da igual, tira aletas No me jodas Joder No me toques el caballo, eh Mira, hay un pájaro aleteando por allí Aleteando por allí Si es una aleta Era no... No ponía por un pájaro, ¿verdad? Sí, claro Pues yo iba a poner aleta antes El cefi lo ha pillado Y el pan también Sí, va Con un pajarillo que ha sido más Fácil Bueno, ya, pero... Oye Eh... Venga, pero tío Lo que digo Pues nada, venga Otra vez Bueno Esto es un... Una especie de... Esto es más complicado, eh Una especie de... Me lo estoy inventando Bueno, bueno No, está bien, está bien Que te inventes tú propio A pensar No se lo estáis dando cuenta Eso es un canario Te he reventado Eso claramente ¿Dónde ves tú un canario, tío? Vete El pico a la derecha El pico a la derecha Las piernas tú fuertes Yo qué sé, tío Eso es un... ¿Eh? Tiene complejo de pijazo El chaval Sí Ufa Pero, 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 pero... Es que está juntando muchas cosas Pfff... Es un coche para empezar Sí Ya sé, vale Vale No Bueno, a ver... No Siniestro total ¿Pero qué? ¿Pero qué es? Pfff... ¿Eso qué leches? Pfff... Hasta el perro llora, tío Tío, ¿qué es eso? Tío, ¿qué es eso? Tío, ¿qué es eso? O sea, llévalo al desguace ya Ahora... Ahora una maleta, espera Espérate que te voy a salvar de vías en la tartana esa, tío ¿A reventar? Ah, ya está, ya está ¿Qué? Ya está ¿Qué? No, venga, tío Me ha puesto segundo, tío No puede ser Yo el último, ahí a tope Pfff... Que va, que va Vale, vale, vale Me ha quedado curado, chico Me ha quedado curado Y eso que antes dije Ahora una maleta Y creo que... La señora Dálmata Me ha entendido ahí No, pero lo guapo Lo guapo es que yo He sabido que era maletero Cuando ha escrito hola Eso... Es que yo pensaba Que era la parte de delante No era maletero Yo por eso puse siniestro Parecía que había chocado Sí, sí, sí Mira, os lo voy a hacer en 8K Tú verás A ver Dorcito Ay, ay, ay Aproximadamente Empezamos bien Y yo le pato al perro Golfo, cállate Cállate Ya PobreESS Uy, uy, uy se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido A la menace ¡Vad prêt Muy tarde environmentally Por la puta Qué tarde Purla POR remaining Vamos Ya esta, tercero, tercero Me la he quitado Puedo gastar esta riquida A mi me parece un violonchelo Vale, va Que bien ha suena eso Eh Tio Madre mía que mal escribo Dice Es que pone El Tiaf Que es eso? Eh, bueno esto es una lista Y eso ya esta tío, yo que se Una lista Suscríbete Por U U No, por U no ¿Empieza por U? Si 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 ¿Pone que empieza por U? Ah vale, si, si, coño Oh, eh 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 Oh Es muy fácil Coño A ver Nadie lo sabe, por dios ¿Qué es eso? Es que Esa O me lo dice todo ¿Qué es eso? Es imposible tío, no me jodas No Vamos Es muy fácil Es muy fácil Si hombre Claro No Daba pista Este es primero, este es segundo, este es tercero, este es cuarto, este que va, este que va Ah Joder Joder, tío Joder, tío Joder, tío Está bien Ah ¿Para qué selfito a ti? Pero el cepillo leado, no tiene agua ¿Qué tal? Cuidado Cuidado, tío Cuidado, tío Joder ¿Ya hemos acabado o qué? Creo que sí, no sé, a ver Si Ah, no No Oh, me toca a mi No Vamos, te filmamos Aquí se decide todo, aquí se decide todo Aquí se decide todo ¿Tienes que se decide todo, tío? Vamos Espera, eh, voy a ver Uff Malas niñas Guapo, esos vais a cagar, eh Se va a cagar A ver Si es lo que ha hecho Ah, vale A ver A ver ¿Otro trofeo, tío? No, hombre Son dos lejones, ¿no? Vale, vale Un to guapo y to sexy Mueve que cara de enfadado Ese eres tú, Lika, no me engañes No, no sé yo Mira las gafas Cercis Que no, me pongo pelo, ya está Ah, esos pelos, madre mía Belenita de... De... De gistio ¿Qué es? Vale, 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 vale ¿Sabes lo que es? Eso es como... Chupetón Chupetón Duele, sí Eso es lo que te hace Drácula No, mira Lo hay ahí y también lo hay aquí Pero eso es la teta, el cuello, ¿no? Ah, claro Y también lo hay aquí Lo que me entra a mí, tío, siempre la garganta, ¿no? Eh Espérate, lo van a hablar ¿Qué puede ser? Ay, Dios mío ¿Y eso qué es? Ahora sí que me han liado ¿Eso del pecho? Ah No jodas No jodas Sí, señor ¿Qué? Claro, gina de argumento Joder Que me quitaron de pequeño Joder, pues mira, tío También hay gina de pecho Por eso también lo puso Sí, sí, sí Vamos a ver Ya, por eso he caído yo Pues será Ahora sí, tío Está bien, ¿eh? Este está bien No, pero las anginas Las anginas no se quitan Se quitan las amígdalas, ¿no? No, las anginas No las quitan No, no me jodas Sí, sí, no las quitan Viene decidida, ¿eh? Pero las anginas no es Bueno, vale La biología va al privado A ver ¿Qué es? Millón Cien millón ¿Qué es, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es? Vale, vale, vale Vale, estoy con el primero Uf, me lo envojo Sufriendo, ¿eh? Vale, me he quedado últimamente ¿Qué pasa? ¿El primero o el segundo? Gua Ay, no sepan, tío ¿Qué sepan, tío? Yo qué sé Que es imposible, tío Esto es una mierda Pero, ¿cómo que? ¿Y por qué con este? ¡Pata puntos! Tío, un cheque que te dan en una tienda Anda y vete a rascarla Uno más, uno más Que si no empatamos ya puntos Joder, macho Venga, va Desempate, ese sí Vamos a por ello Y yo te iba a dibujar a él Le podemos pasar ¡Vamos! Claro que sí Voy a pedazo de letra Yo creo que esto Dios, es súper malo Mira, voy a dibujarlo tal como está, ¿eh? ¿Qué es panchito, has dicho? La palabra, vamos En España no se dice así Al menos yo no Es perlejo Espera tú, es tú Es una cosita A ver Está en la pared ¿Qué? Te he quitado esta camiseta Vale Abre un poquito Espera, espera, espera Fuera, como era Está en la pared Lo mismo de lo que estás pensando ¡Guau! ¡No, mira! ¡Panchito, tío! Vale, ya lo sé ¿Qué es eso? Ya lo sé Ay, ay Yo no sé lo que es, tío Te voy a dibujar súper enchufe aquí Bueno, bueno Yo no sé, tío Sí es panchito, sí Es panchito En el nuestro país lo existe Pero va al suelo En el nuestro enchufe, ¿no? En el nuestro en más o menos, sí Sí, pero ¿cómo se llama? Esto en panchebriópolis Yo qué sé Yo qué sé Ni idea Yo tampoco No sabía idea, tío Yo lo sabía, ¿eh? Bueno, porque tú eres medio panche A ver, a ver cómo se escribe Toma el, a tomar, por culo Lo maté en el huevo Yo, tío, se va junto, además La vi en un vídeo del rubio Toma el corriente, sí A tomar ¡A la pinto yo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Ya verás, nos va... Bueno, ya verás ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Eh... Joder Corifra Y yo, la puta gata, tú Jerry, venga, pilla por ahí Mátala O dale lo que te pide Eh... ¿Qué? Lika, te copiaste No, no, Lika Justo en un momento ¿Qué es eso? ¿Por qué te copiaste? No me toques la pantafada, chorbo Es... Parecido, parecido Lo que es Ah... Vale, ya ¿Ana? No Vale, ya, ya Otra vez prodigio, tío Madre mía, ¿qué? Yo lo acepté, güey Yo también soy boliviano O no, mexicano Tío 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 Lo abajo tiene que ver, eh Ya lo dejo ahí Tío No lo sé, tío Ahora Bueno, me quedaré segundito solo Segundito, vamos Si va abajo Vamos, Lika Bueno, chicos, hasta aquí el gameplay de hoy Un abrazo y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Bueno, queridos cachorillas Espero que os haya gustado el pinturillo Nos vemos en otro vídeo Que paséis un buen día Señorita Pero yo no lo estoy grabando Claro, tú di adiós, coño Ah, vale Pues nada, adiós Y el liqui Bueno, chicos Me había hecho como la mierda Dámelo todo No me lo dieron todo Solo unos perracos macos chacos Adiós Chao Y yo paro El local Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete